esta parte con usted. Nos gustaría saber qué política se está aplicando en estos momentos Venezuela para facilitar el acceso de todos a la cultura en su país. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias a UNESCO por invitarnos a este foro de ministros de cultura. Vengo de un país que está bloqueado y sometido a medidas coercitivas unilaterales que persiguen, entre otras cosas, impedir el acceso de la población a las dinámicas culturales y educativas que le dan identidad, cohesión y sentido nacional a nuestras comunidades. Sin embargo, los promotores de esas medidas unilaterales han fracasado. Escuchábamos ahora al ministro de Italia referir la tragedia en Venecia. Para que Venezuela participase en la Bienal de Venecia, tuvo que hacer peripecias como si se tratara de una operación ilegal para garantizar la presencia de nuestra muestra de arquitectura y nuestra muestra de arte allí en el pabellón de Venecia, que es patrimonio cultural de Italia y patrimonio cultural de Venezuela, una edificación construida por el arquitecto Scarpa. Es apenas un ejemplo de las piedras, de los obstáculos que ese tipo de políticas, de sanciones, de medidas unilaterales significan para la cultura. Al interior del país sucede lo mismo. No se discrimina a la hora de perseguir, de bloquear a una nación soberana. En el caso de los derechos culturales del pueblo venezolano, se ha pretendido conculcar su acceso a los títulos, a los libros, a las artes, a la danza, a la poesía, a la literatura. Y sin embargo, ha habido esfuerzos gigantescos de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para dar garantía al ejercicio de esos derechos. Pongo, por ejemplo, la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que acaba de concluir en Caracas con una cifra récord de participantes. 714 mil personas han acudido a los espacios del casco histórico de Caracas, a su plaza Bolívar, que fue recuperada por el gobierno bolivariano y que fue el centro durante estos últimos 10 días de 650 actividades culturales, entre bautizos de libros, recitales, conciertos y la efervescencia del pueblo venezolano acudiendo a esos espacios, fue la mejor recompensa. Se presentaron más de 100 libros entre novedades y reimpresiones que ratifican la disposición del pueblo venezolano a abrazarse a la cultura y la decisión del gobierno venezolano de acompañarlo en ese propósito. Son circunstancias difíciles las que vive Venezuela, pero estas han sido más bien estímulo para desatar lo que el poeta Aquiles Nazoa, que el año entrante cumpliría 100 años, denominaba los poderes creadores del pueblo. Están activados esos poderes creadores del pueblo y precisamente Aquiles Nazoa será el nombre que tendrá un nuevo espacio público para el desarrollo de las artes, para el desarrollo y disfrute de las artes en Caracas. Se trata de la hasta ahora residencia presidencial La Casona, que ha sido la residencia histórica de los presidentes de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido convertir en un centro cultural con el nombre de Aquiles Nazoa. Son cuatro hectáreas de espacio público que se incorpora para el ejercicio y disfrute de las artes y la cultura. En Venezuela, a pesar de las dificultades en estos años de Revolución Bolivariana, han sido entregados 100 millones de libros gratuitos de textos escolares para los niños y niñas. Porque así como los hermanos cubanos, nos recordamos mucho de Pablo Neruda cuando ganó el premio Nobel y le preguntaron cómo se sentía. Y él decía, pues me siento muy bien por el premio Nobel, pero lamento mucho, me da mucho dolor que haya millones de personas que no puedan acceder a ellos por falta de la lectura. ¿Y puede ir cerrando, por favor? Por supuesto. Nosotros desplegamos un conjunto de políticas dirigidas justamente al ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de todas y de todos en el espacio público, que es su espacio natural. El espacio público está en reducción en el mundo entero. Hay un proceso de privatización y reducción del espacio público y en Venezuela, al contrario, lo estamos ampliando. Estamos decididos pues a que avance el pueblo venezolano en el ejercicio de sus derechos culturales y haremos todos los esfuerzos por encima de las dificultades que nos impongan para dar esa garantía. Quiero expresar finalmente mi saludo al hermano pueblo de Bolivia, que vivan los pueblos originarios de Bolivia y que viva su bandera multicultural, la Huipala. Muchas gracias, señor Villegas. Ahora su excelencia Fiona.